El director nacional de informática del Tribunal Supremo Electoral Wilson Zaire este miércoles compareció ante un juez cautelar por delitos electorales y corrupción detectados en las elecciones del 20 de octubre de este año. A él se lo responsabiliza por el corte del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. La audiencia del sindicado se llevó adelante en el juzgado segundo anticorrupción de la ciudad de La Paz, donde se determinó su detención domiciliaria. Sin embargo, la fiscalía apeló dicha determinación, pues habría solicitado su detención en la cárcel. Se le ha dado detención domiciliaria, ya el Ministerio Público va a tomar las previsiones correspondientes, sin embargo, nosotros continuamos con la investigación. Vamos a requerir nuevamente la participación de estas personas, pues que son las principales responsables en cuanto al manejo informático de los datos que se habrían suscitado el día, los días precedentes, el día 20 de enero y los días posteriores.